en la pista el lote número 25 lote número 25 son nueve machos de cebas señores nueve machos de cebas nueve machos pesaron 2920 kilos promediaron a 324 llegaron de cimitarra pero vienen de bien adentro de cimitarra señores tienen camino cuarentena viaje tienen tienen viaje señores todos estos ejemplares 6500 en la base de cimitarra llegaron más adentro de cimitarra llegaron es el lote 25 pesadas a las 9 y 34 de la mañana macho de color señores de los que adelantan en peso adelantadores en pesos se encuentran enteros lote número 25